Estoy segura que la candidata de enfrente no ha estado en Unión Hidalgo, no ha estado en San Francisco del Mar, no ha estado en Ishuatán, no ha estado en Santa María Chimalapa. Allí anduve, estuve en los Chimalapas resolviendo el conflicto de los Chimalapas con la colonia Cuauhtémoc. Así es que solía llegar muchísimo aquí al Istmo y de ahí trasladarme a los Chimalapas, a San Miguel Chimalapa. Hicimos la carretera San Miguel Chimalapa. Hemos hecho, ubican el puente de San Francisco del Mar, Paso Mico. Ahí estuve, en San Francisco del Mar, donde la gente fallecía porque tenía que salir por la noche y muchas veces el mar estaba crecido y le costó la vida a muchas personas porque San Francisco del Mar tenía que cruzar el estero. Bueno, Gebea de Humboldt, ubican Gebea. Me tocó hacer la carretera a Gebea de Humboldt. San Lucas, Camotlán. Yo llegué caminando a San Lucas, Camotlán. No había camino a San Lucas, Camotlán. Yo llegué en 1995 a llevar una papilla. No tenía nada que ver con el gobierno federal. No era funcionaria pública. Yo tenía una fundación que trabajaba en comunidades indígenas. Y ahí, aquí está mi amigo, el diputado Villalta. También he estado en Villalta. He estado en Los Cajonos, en San Juan, Petlapa. Bueno, San Juan, Mazatlán. Acá abajo en Los Mijes. En Alotepec, en Tototepec, en Senzontepec. Conozco Oaxaca como no se pueden imaginar. Conozco Oaxaca desde sus entrañas. Conozco sus problemas. Aquí trabajamos muy duro. Por ejemplo, en el libramiento Salina Cruz, La Ventosa. Eso fue un proyecto que se hizo. El túnel de Salina Cruz aquí con nuestro alcalde, cuando él era alcalde. En fin, les podría mencionar muchísimo trabajo. Yo creo que he estado unas 200 veces en Oaxaca. Para que se den idea del conocimiento que tengo de Oaxaca, de sus problemas, lo único que no ha cambiado en Oaxaca, de repente, son algunos políticos bandidos que nomás brincan de partido. Eso... 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 Yo no sé cómo se sienta Morena. Pues no que Murat era lo peor y ahora lo tienen ahí. Este, yo no sé. Hay algunos personajes que se han brincado. Pero se han brincado, ¿saben por qué? Para no ir a la cárcel. Para eso se han brincado. Para que les perdonen la cárcel. Ahí está el director de infraestructura de Murat en la cárcel. ¿A poco él se mandaba solo? ¿A poco su jefe? ¿A poco su jefe no sabía lo que él hacía? Entonces, yo lo que le quiero decir a los oaxaqueños, no se confundan. Morena se hizo de personajes que no aman a Oaxaca. Que lo único que aman es el poder y el dinero que les han dejado los oaxaqueños en su cuerpo. Yo puedo darles la cara, mirarlos de frente. Aquí hicimos 14 subestaciones eléctricas en Oaxaca. Porque Oaxaca estaba iluminado, no estaba electrificado. No se podía conectar un molino de mixtamal porque se caía la energía eléctrica. No se podían conectar computadoras. Electrificamos el 100% de comunidades indígenas de más de 100 habitantes. Hicimos carreteras importantes como la de Alotepec-Mijel, la de Tototepec. Obviamente, se inició la autopista a la costa, a Puerto Escondido, en el sexenio de Vicente Fox. Siguió con Felipe Calderón. Continuó con Enrique Peña Nieto. Y qué bueno que el gobierno actual la terminó. Pero la carretera a Salina Cruz sigue pendiente. Esa me comprometo a caminarla, a terminarla. Y por aquí hay un puente. Y aquí tienen un puente de fierro que hay que cambiarlo y eso también me comprometo a hacerlo. Aquí en Tehuertepec. Y los que me conocen, saben que soy una mujer que cumple. Yo recibí a muchísimos oaxaqueños en Los Pinos, cuando mi oficina estaba en Los Pinos. Y siempre les decía las cosas como son, les hablaba con la verdad. No se subican todos los proyectos ecoturísticos que hicimos en la Sierra Norte. De aquí de Oaxaca. Los conflictos agrarios que resolvimos. ¿Se acuerdan que el viaje estaba tomado aquí en el Istmo por los Chimalapas, la carretera? Por el conflicto agrario que había con la colonia Cuauhtémoc. Pero también bajé a la Sierra Sur con Santo Domingo Tejumulco y San Lorenzo Texmelucan. Donde había habido más de 400 muertos en enfrentamientos por la tierra. Me tocó crear un fondo para resolver conflictos agrarios. Ese fondo ya se quitó. Me comprometo a que regrese para que sigamos resolviendo los conflictos agrarios por la tenencia de la tierra. Ese tema. Y también va a regresar el fondo de infraestructura para los pueblos indígenas. Por supuesto que es valiosa las carreteras que se han pavimentado algunas cabeceras. Pero también las agencias municipales necesitan comunicación. También necesitan caminos. Necesitamos que se sigan construyendo universidades. Que se sigan construyendo proyectos de inversión. Aquí en Oaxaca me comprometo a volver con los apoyos al campo. Al campo, a la ganadería. Porque realmente se les ha quitado. Y algo muy importante. Entrarle de lleno a resolver el tema del agua. El tema del agua va a ser el gran tema. Tenemos que tratar el 100% del agua residual. Y esa agua almacenarla, potabilizarla y volverla a inyectar a las ciudades. Necesitamos modernizar los distritos de riego. Para que tengamos riego, cocoteo y la poca agua que caiga la usemos bien. Por cierto, por ahí andan con el chisme de que quiero cerrar la refinería de Salina Cruz. Es un falso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay dos refinerías que son demasiado viejas. Que contaminan demasiado. Vamos a modernizar la refinería de Salina Cruz. Para que dejen de contaminar. Y dejen de dañar. Dejen de dañar a los habitantes de Salina Cruz. Porque emite demasiado azufre. Y ese azufre daña los pulmones. Pero lo más importante. Aquí hay dos proyectos. Uno que significa claudicar. Y otro que significa luchar. Y enfrentar a los delincuentes. Van a tener a la presidenta más valiente que se imaginen. Van a tener a una presidenta que no le va a dar abrazos a los delincuentes. Les va a aplicar la ley. Ya basta que los delincuentes anden por la calle intimidando. Los que tienen que tener miedo no son los ciudadanos. Son los delincuentes. Les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Por eso les explico. Ningún policía municipal. Y esa es una oferta que tienen que hacer nuestros candidatos alcaldes. Todos los policías municipales van a ganar al menos 20 mil pesos. Todos los policías municipales. Van a tener prestación de vivienda. Van a tener vengas para sus hijos. Van a tener seguro de vida. Van a tener seguridad social. ¿Cómo pretendemos que un policía municipal nos cuide si nosotros no nos cuidamos a ellos? Por eso la principal prioridad de mi gobierno va a ser regresarle la paz y la tranquilidad a todo el Istmo de Tehuantepec. Conmigo, los que van a temblar son los delincuentes, no los subciudadanos, no las mujeres, no las amas de casa, no los hombres de bien que se levantan todos los días a trabajar. Conmigo sí le vamos a dar importancia a la seguridad pública. No sé si han enterado, pero por ejemplo, en Sinaloa habían desaparecido cerca de 50 personas. Y dice el gobernador que son cosas que pasan. ¿Cómo nos podemos acostumbrar a que secuestren a familias completas con niños, con mujeres, con hombres? Hay territorios completos tomados por la delincuencia. Michoacán, prácticamente quien gobierna son los delincuentes. Le cobran a los aguacateros, le cobran a los limoneros. No sé si se enteraron que 10 personas fallecieron, bueno, 14 personas fallecieron en un poblado que se llama Tezcapilla, en el Estado de México, donde los agricultores se defendieron de la extorsión. Les cobraban un peso por metro cuadrado de haba o de avena que sembraban. Tenían que pagarle a la delincuencia 10 mil pesos por cada hectárea. Te cansaron, tenían años siendo extorsionados, hasta que un día les llegaron a decir que también tenían que pagar por la casa que vivían. Y ahí fue donde los campesinos se armaron de valor, enfrentaron a los delincuentes con sus pocas armas o herramientas, balas, machetes, fallecieron cuatro. Si ustedes les ponen Tezcapilla, dice lugar de hombres valientes, lugar donde la gente tomó valor. Yo les pregunto, ¿van a seguirle teniendo miedo al gobierno, a sus amenazas de que les van a quitar los programas sociales? ¿Vamos a luchar para regresarles a nuestro país un México seguro, un México en paz, un México donde nuestras hijas puedan salir a la calle sin sentir miedo? ¿Van a luchar conmigo? ¿Están listos para dar la lucha más importante de su vida? ¿Están listos para caminar conmigo, tocar puertas, invitar a sus vecinos y decirles que es falso, que yo quiero quitar los programas sociales? Ustedes me conocen aquí en Oaxaca. Los agentes municipales pueden dar fe de las decenas de veces que yo lo recibí en Los Pinos, de las decenas de veces que yo vine aquí a Oaxaca, a sus comunidades, a entregar obras. Había proyectos productivos para mujeres, había fondos regionales para los hombres del campo, había apoyos para los pescadores, había apoyos para los ganaderos, había apoyos para los agricultores, había apoyos para el que quería producir y salir adelante. Y hoy hay un abandono al sector salud. Hoy he anunciado un programa para prevenir y controlar la diabetes. Todas las personas que sean propensas a tener esta enfermedad van a tener un equipo de medición de glucosa en su casa. Van a tener las tiras reactivas, porque esta enfermedad es la enfermedad que más afecta a los oaxaqueños. 12 millones de personas tienen diabetes. Una vez que detectemos que llegan a tener diabetes, los vamos a controlar, les vamos a entregar mensualmente su medicina. Y si por alguna razón no hay medicina en el hospital, como está pasando ahorita, la van a poder recoger en la farmacia de la esquina de su casa. Sin pagar. Van a tener una tarjeta que se llama Mi Salud, donde además de la medicina y la atención médica, les vamos a apoyar con el tema dental. Díganme aquí cuántas mujeres u hombres no tienen dientes. Levanten la mano los que les falta un diente. Dos, una abuela. Bueno, ¿por qué no los tienen? Porque es muy caro pagar un dentista. Porque cobra mucho dinero. Eso va a estar incluida en la tarjeta Mi Salud. Y también la operación de cataratas. Porque las cataratas es lo que deja ciego a las personas. Nosotros no solo vamos a bajar la pensión a 60 años. La pensión va a empezar a los 60 años de los adultos mayores. ¿Y saben por qué? Porque a los 60 años prácticamente a nadie le dan trabajo. Prácticamente no hay manera de emplearte. Y por eso vamos a privilegiar. ¿Y saben que Morena y sus aliados se estaban robando el dinero de la pensión? Se robaban más de 50 mil millones de pesos. Y eso me lo comentó el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y me dijo, comprometete a incrementar la edad de la pensión, que sea desde los 60 años, porque sí hay dinero. Nosotros el dinero lo vamos a usar en las personas. Seguridad pública. ¿Qué es lo que más desea una persona? Tu vida, su seguridad, su salud. Cuando alguien se enferma en la casa, la gente se preocupa. Por eso regresa el Seguro Popular. Regresa el Seguro Popular para que nadie tenga que gastar. Ayúdenme a decirle a las personas que los programas sociales se quedan. ¿Cómo creen que yo voy a quitar un programa social, una beca a un niño? Yo vendía gelatinas a los 8 años para ir a la escuela. ¿Cómo creen que le voy a quitar a un adulto mayor un apoyo económico si mi abuela se murió tirada en un petate porque no hubo doctor en el pueblo? ¿Cómo creen que le voy a quitar a un joven una beca si gracias a una beca yo pude estudiar ingeniería? Les voy a contar rápidamente de dónde vengo. Yo vengo también de una comunidad indígena. Yo soy nieta de abuelos indígenas, madre mestiza, y en mi pueblo la cosa era muy difícil. Las mujeres no teníamos oportunidades. Yo me fui del pueblo a los 17 años. Todo el mundo me dijo que no me iba a ir bien, que no iba a lograr ser ingeniera, que estaba loca, que cómo iba a estudiar en la ciudad, de qué me iba a mantener. Conseguí un trabajo de telefonista donde ganaba 2,500 pesos. De ahí tenía que pagar mi cuarto, un cuarto de lámina en Iztapalapa, pagarme mi pasaje, mi comida. Me iba a ir a la universidad. Me iba a ir a la universidad. Hubo un momento en que quise claudicar, en que quise ya no seguir, porque la cosa estaba muy dura. Y gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería, donde me enseñaron a programar, yo en el quinto semestre pude encontrar un trabajo, con lo que aprendí, de 2,500 de telefonista a 50,000 pesos como programadora. Por eso me queda claro la importancia de que esos jóvenes aprendan inglés, aprendan programación, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial, aprendan una competencia laboral. Yo no quiero que Oaxaca se quede pobre, yo quiero que Oaxaca salga de la pobreza. Y de la pobreza solo se sale y apostamos por la educación de nuestros hijos. Y si le apostamos a traer buenos empleos aquí en Oaxaca. De los tres candidatos que hay, de un hombre y una mujer, yo soy la única que sabe generar empleos, soy la única que es empresaria, soy la única que sabe lo que cuesta ganarse el dinero con el sudor de la frente. Por eso quiero decirle a los padres, ténganme confianza. Los de ahí enfrente les van a decir que nosotros somos el PRIAN, ¿no? A mucha honra, porque los buenos PRIistas aquí están. Los buenos PRIistas aquí están. Los PRIistas que pueden regresar y darle la cara a la gente. Los PRIistas que no se avergüenzan de ser del PRI porque cumplieron con su trabajo. Y los malos PRIistas, los bandidos ya se fueron a Morena. Los bandidos están en Morena. Hoy, Claudia, tiene que caminar con Murad. Tiene que caminar con Fayad. Tiene que caminar con Herubiel Ávila. Tiene que caminar con Eugenio, el de Tamaulipas. Todos estos que ellos decían, los de Morena, yo me acuerdo del gobernador actual, cómo se refería en la tribuna de Murad. Cómo se refería que había saqueado Oaxaca. Yo le digo al gobernador, le faltaron agallas para meterlo a la cárcel, señor gobernador. Entonces, no se avergüencen. Aquí estamos los panistas. ¿Dónde están los panistas? ¿Dónde están los turistas? ¿Dónde están los ochilones? Con estos tres, vamos a dar la pelea. Ellos tienen millones, millones y millones de pesos. Millones que se han robado en el Tren Maya. ¿Sí saben que el Tren Maya costó cuatro veces el valor? Que en lugar de costar 120 mil millones, hoy cuesta más de 500 mil millones. ¿Sí saben que los amigos del hijo del presidente tienen contratos en el Tren Maya? Que dos bocas vale tres veces lo que iba a costar. Dos bocas iba a costar 160 mil millones y yo ya he costado más de 420 mil millones. Ahí está el dinero que le quitaron al campo. Ahí está el dinero que le quitaron a la seguridad. O que a los municipios le quitaron dinero. Ahí está el dinero de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo. Por eso aquí en Oaxaca me comprometo con los maestros. Para mejorar a los maestros. Para regresar las estancias infantiles y regresar las escuelas de tiempo completo. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen y se preparen bien para las carreras del futuro. Yo quiero que a Oaxaca vengan empresas relacionadas con la tecnología. Empresas relacionadas con la medicina. Empresas relacionadas con la robótica, la inteligencia artificial, los semiconductores, la industria del entretenimiento. ¿Qué necesitamos en Oaxaca? Que estos proyectos se consulten con los pueblos indígenas. Que los pueblos indígenas den sus avales para cualquier proyecto de energía renovable. Para cualquier parque industrial que se quiera instalar aquí. Tendrá que ser consultado y avalado por los pueblos indígenas. Ningún proyecto por encima de la voluntad de los habitantes de Oaxaca. A eso yo me comprometo. Me comprometo a consultar a los pueblos indígenas. Y con los pueblos indígenas yo sí me comprometo. No como el actual presidente. A enviar la reforma constitucional y aprobarla en materia de derechos indígenas. Por eso les pido que voten por nuestros diputados y por nuestros senadores. Necesitamos tener el Congreso para apoyar todos estos proyectos. Quiero decirle a las mujeres. Especialmente a las mujeres. Que si alguien se mete con ellas, se va a meter conmigo. Voy a cuidar a las mujeres. Voy a cuidar a las mujeres como cuido a mi hija. No vamos a permitir que los feminicidas queden impunes. No vamos a permitir que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia. Por eso regresa la tarjeta mexicana. Que va a ser una tarjeta para las mujeres. Porque este gobierno. Este gobierno sí ha quitado programas sociales. ¿Se acuerdan de Prospera? Era un buen programa social. Vamos a regresar el apoyo a las mujeres. Porque las mujeres son las que salen adelante. Las mujeres que estén en condiciones de vulnerabilidad van a tener un apoyo de 5 mil pesos mensuales para sacar adelante a su familia mientras las preparamos. Mientras las apoyamos a que tengan un empleo y puedan salir adelante por sí mismas. Ese es mi compromiso con las mujeres. Seguridad. Seguridad. Salud. Educación. Vamos por los jóvenes para que se reintegren a la universidad. Vivienda para jóvenes. Apoyo en salud mental a los jóvenes. Los jóvenes se están suicidando porque faltan oportunidades. Vamos a cuidar el medio ambiente. Vamos a cuidar el agua. Vamos a apoyar a las personas que tienen hijos con discapacidad. No solo con un apoyo económico. También para que tengan buena educación sus hijos. Si son sordos, que aprendan a leer y escribir. Si son ciegos, aprendan bien para que se puedan integrar a la vida. Si tienen autismo, tengan la posibilidad de tener una educación. Si tienen síndrome de Down, también haya posibilidades para ellos. Por eso estoy aquí. La única razón por la que estoy aquí, que les quede claro, es por mi profundo amor que le tengo a ustedes, a mi prójimo, a las mujeres. Porque yo quiero que México salga adelante. No se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de ti, de tu familia, de tus hijos. ¿Tú quieres un México inseguro? Pues entonces luchemos. Yo los invito a luchar, a trabajar, a animarse, a salir, a dar la pelea. Los de allá creen que esta elección ya está ganada. Ellos quieren entregarle la banda presidencial con una encuesta. Pero nosotros vamos a ir a las urnas. Ustedes díganle a la gente que vote. Que vote en silencio. Cuando lleguen a amenazarlos, que los mande el diablo. Ellos son dueños de su voto. Nadie les puede pedir una fotografía. Nadie los puede amenazar que les van a quitar los programas sociales. Eso es un delito. Vamos a ganar. Tenga la certeza que vamos a ganar. 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 Muchas gracias.